Gracias por pasarte por este vídeo, en esta ocasión vamos a intentar ver cómo funcionan las clases abstractas en TypeSkin. Básicamente una clase abstracta va a ser una clase, tal como nosotros la hemos definido en este caso, con una pequeña salvedad. Y es que habrá métodos, al menos un método, que va a ser considerado un método abstracto. Es decir, donde en vez de tener la implementación de esa clase abstracta, lo que vamos a tener es la declaración de un método de esa clase abstracta. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que si tú defines una clase abstracta y tienes un método abstracto, tú no vas a poder crear objetos de esa clase abstracta. Y me preguntarás, David, ¿para qué leche sirve esto? Bueno, si visteis un poquito cómo funcionaba el tema de los interfaces, funciona de una manera bastante parecida. Tú en un interfaz normalmente lo que defines son métodos abstractos que tú luego quieres llegar a implementar. Y luego tú lo que haces es crear una clase que implementa esos métodos abstractos. En este caso, pasaría más o menos algo similar. Tú defines una clase que puede tener métodos y atributos ya predefinidos, ¿vale? Es decir, que sí estén implementados o que sí estén definidos. Pero vas a tener otros métodos que van a estar pendientes de implementar. Entonces, ¿para qué nos va a servir esta clase abstracta? Para servirnos un poquito de guía, ¿no? Donde nosotros vamos a tener, que siempre habrá determinados frameworks o determinadas cosas que nosotros tengamos que hacer. Donde nos vas a decir, tienes que heredar de esta clase, es una clase abstracta y tienes que implementar los métodos tal, tal y pascual, ¿no? Bueno, pues eso es muy habitual en muchos frameworks a la hora de realizar implementaciones de diferentes partes de las aplicaciones que nosotros queremos crear. Entonces, como es muy habitual, vamos a intentar colocar un ejemplo. Lo más sencillo posible para que se entienda bien cómo funcionan las clases abstractas. Vamos a pasar al código para que veáis un poquito cómo funciona. Si os dais cuenta, en este caso, yo tengo definido aquí una clase abstracta. ¿Por qué sé que es una clase abstracta? Pues porque empieza por abstract, ¿vale? Por lo demás, es una clase normal, a clase base, abre llave, cierra llave, ¿vale? ¿Qué es lo que diferencia? Pues que en vez de definir e implementar un método, en este caso de tipo getName, que devuelve una cadena de tipo string, ¿vale? Lo que definimos es que definimos el método, pero no realizamos la implementación de ese método, al igual que nosotros podíamos hacerlo también cuando declaráramos los interfaces. Entonces, en este caso, tenemos que anteponer la palabra reservada abstract al nombre del método que nosotros estamos refiriendo, colocamos el método, los parámetros, tanto de entrada como salida, y colocamos un punto y coma al final. ¿Eso qué significa? Que no puedo crear objetos de esa clase base, porque esa clase base no está terminada de implementar. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues simplemente realizaríamos una herencia básica, y nosotros lo que hacemos a partir de aquí es simplemente crear una clase derivada que hereda de esa clase base que nosotros hemos construido más arriba, que sería esa clase abstracta. ¿Qué tendríamos que hacer a partir de ese punto? Muy sencillo, implementar aquellos métodos que aparecerían reflejados dentro de esa clase abstracta y que yo no tengo implementado. Es decir, si yo simplemente pusiera esto, es decir, que quiero implementar una clase derivada que extiende de base, como veis, me aparece subrayado en color rojo esta derivada. Y si paso el ratón por encima, lo que me dirá es que el método getName que viene de la clase base no está implementado. ¿Quieres implementarlo? Y aquí veis que en este caso, WebStorm me da la opción de poder implementarlo. ¿Correcto? Me dice, ¿qué métodos quieres implementar? GetName, le digo ok, y aquí ya me daría una opción. Yo ya tenía una implementación por defecto, que me devolví a Wall, por poner un ejemplo, y ya está. Entonces, ¿qué significa a partir de aquí? Que yo, todos aquellos métodos que sean abstractos, que vengan de esa clase abstracta, yo tengo que realizar su implementación. Es decir, tengo que crear el bloque de código asociado a esa función para hacer que me devuelvan los valores que yo tengo que devolver o la implementación que yo elija a la hora de hacer movidas de ese estilo. ¿Cómo funciona a partir de aquí? Muy sencillo. Yo podría crear algún objeto de esa clase que hereda de la otra y que ha implementado todos los métodos perfectamente sin ningún tipo de inconveniente. ¿Veis que en este caso podría definir una variable? Bueno, en este caso una constante, sería d, que como veis sería del tipo derive, voy a colocar aquí derive, ¿vale? Inicializándolo como un objeto normal y corriente con un new, nombre de clase, paréntesis y ya está. Es decir, llamando a la función constructora de manera normal. Entonces, en este caso, tal como nosotros tenemos definido, hemos definido una clase abstracta, hemos definido una clase que hereda de esa clase abstracta y luego ya podemos construir objetos en base a esa clase abstracta. Entonces, si os dais cuenta, las clases abstractas y los interfaces funcionan de una manera un poco similar. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tú normalmente en una clase abstracta sueles meter más métodos y más atributos y puedes definir algunos métodos implementados y otros no, que es lo más habitual. ¿Vale? Y en los interfaces nuevamente simplemente sueles definir las funciones que quieres llegar a implementar, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se utiliza una cosa u otra? Pues depende un poquito más del framework. Es decir, depende un poquito más del tipo de aplicación que nosotros queremos crear. Si tú, por ejemplo, quieres hacer como una preimplementación que aparezca predefinida, es decir, oye, yo lo haría así y colocaría estas cosas de esta manera, pues para eso pueden estar bien las clases abstractas. Tú colocas una serie de métodos predefinidos, ¿vale? Y otros métodos pendientes de implementar y dices, bueno, pues si quieres implementarme esto, simplemente implementamelo a tu manera. Y te implementarías los métodos que vienen abstractos y lo dirías, bueno, pues yo lo quiero hacer así, whatsapp, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los interfaces es muy interesante porque, como ya hemos visto anteriormente, tienes diferentes, puedes implementar diferentes interfaces dentro de una misma clase. ¿Vale? Que esto es muy habitual, por ejemplo, en otros lenguajes como, por ejemplo, Java. Y funciona de una manera parecida. De hecho, si venís de Java vas a decir, ah, vale, es una clase abstracta, ya está, ¿no? Pero bueno, para todos aquellos que no conocéis las clases abstractas, son clases que tienen algunos métodos, uno o varios métodos, ¿no? Que son métodos abstractos, es decir, que no están implementados, muy similar a como si estuviésemos en un interfaz. Y tú, si quieres crear objetos de esa clase, lo que tienes que hacer es primero crear una clase que herede de esa clase abstracta, implementar los métodos que falten por implementar, y luego ya a partir de ahí podrías definir los objetos que tú necesitas de esa clase con ya los métodos implementados. Entonces, en este caso ya tenéis más o menos cómo funcionaría el funcionamiento de una clase abstracta y cómo poder heredar de ella e implementar los métodos. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.